Exactamente, bueno rápidamente, el amor no se las conté sin que se dé cuenta, vamos a hacer hoy, ha pedido mi amiga María E, la que tiene siempre antojos, vamos a hacer una hamburguesa de carne de soja y vamos a hacer también unas milanesitas de mozarela. Que rico Freddy, gracias. Así que rápidamente comenzamos. Gracias Freddy por cumplir mi deseo. Mira acá tenemos ya la carne, la proteína de soja texturizada, es un hombre en realidad, no hay carne de soja. Carne vacuna, quiero tratar de no comer todos los días, entonces reemplazar por eso es ideal. Este sabes que la gente dice, no me gusta la carne de soja o la proteína de soja texturizada, como es un hombre correctamente. ¿Qué hace el vecino? ¿Qué está haciendo el vecino? No sé qué está haciendo, está con un dron parece o algo así, está jugando con sotito a control remoto. La carne de soja o la proteína de soja no tiene un sabor muy invasivo, es imposible que no te guste. ¿Imposible? No tiene los gustos, o sea que en realidad es desabrido. Ahora si vos la condimentas bien María, te queda muy pero muy muy rico. ¿Cuáles son esos condimentos que vos recomendás? Acá por ejemplo le puse condimentos de carne, de arco iris, tiene pimienta, tiene ají, pero no mucho, o sea lo justo y necesario. Tiene curry, tiene comino, toda una piquita, como si fuese una comida común y corriente. Tiene muchísimo esto. Mucho es. Y sale de un paquete de 250 gramos, porque se hidrata, se agrega agua caliente, se deja por lo menos 10 minutos descansar. Y mira, le agrego cebolla cruda y le voy a agregar también cebollita en hojas. Pero antes Michelin, si queremos comer de repente algunas albóndigas con pasta, ¿qué pasta? Claro que sí, pasta. A mí Luque, mucha felicidad que pase lo mejor con toda la familia. Un beso enorme para la señora Salustiana de Quintana. Muchas gracias. Espectacular. Bueno, vamos agregando acá. Continuamos. Toda la cebollita en hoja cortada finamente, porque la vamos a amasar después de esto. La carne, la proteína de soja ya que está acá hidratada, la vamos a amasar con todos estos ingredientes. Lo único que me queda por... O sea, más saludos se mezclan nomás. Se mezclan, o sea, le metes mano. Ok. Le metes mano ahí para integrar y haces presión, ¿verdad? Para integrar por completo. Ya tiene todos los ingredientes, todos los condimentos, pero falta lo principal, un poquito de sal fina, ¿verdad? De arco iris. Todo es arco iris. Ayer fui por el súper y compré anis, bolo, todo. Batumate, manzanilla, por completo. Manzanilla, todo de arco iris. Bueno, un huevito. Vamos a agarrar un huevito. Hoy es jueves, Freddy. Sí, señor, no te olvides, Michelle. No, hoy es jueves, Michelle. Me encontré, ¿só? Te han pedido a Michelle. Ah, ahí está. Agregamos el huevito. Voy a dejarlo de igual manera que se enfríe un chiquitito esto para comenzar a hacer los medallones. Y lo último que le vamos a integrar es galleta molida. ¿A esto? A eso. Claro, porque te va a ayudar para mantener todo unido. Pensé que iba a ser para el bastoncito. También va a tener, claro. Pero la galleta molida es la que te ayuda a mantener todo, en algunos casos, ¿verdad? Todo unido, María. No, no, no. No es que te vas a tirarme la galleta molida ahí. No, no, no. Pon las dudas nomás, ¿eh? Porque ya... Te ayuda a tener todo unido. Exactamente. Bueno, pero... Ay, qué tonta que yo soy. Esa no más quiero decir. Bueno. Te deja picando solita, solita. Bueno. Bueno, vamos a... Está muy caliente esto. Vida de la madre del trabajador. Bueno, ahora vamos a hacer los bastoncitos en muzarella rápidamente, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Esto es nada más armar los medallones para que se enfríe, cocinar una sartén y ya está listo. Ahora, ¿cómo hacemos las milanesitas en muzarella? Mira, queso sándwich, siempre, porque tiene mejor... ¿Queso sándwich o queso muzarella? No, sándwich. Pasa que el queso... Es más barato, ¿cuál? Es más barato el queso sándwich, pero aparte aguanta mejor. Ayer me fui al súper y me dijeron, no, queso muzarella es más barato. No los que venden, por ahí nomás. Y puede, a no ser que tenga oferta. No, no, no. No sabe nada la persona que me gusta. Ahí va, mira. Vamos agregando. Café. Vamos a hacer unos bastoncitos. ¿Vamos a dar un gran saludo a café? ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, el queso sándwich es más barato que el queso sándwich. Seguro que estaba rojo la breja de café hace un rato. Vamos agregando acá. Así son, Michelle, así son, para que veas. Vamos agregando acá. Galleta molida, huevo, al huevo le vamos a poner un poquito de sal también, no mucho. Qué importante esta pregunta, vos siempre decís en la milanesa... No se le agrega ni un producto lácteo, o sea, leche... Ni un producto de lácteo, ¿en esta tampoco? Tampoco, no. Y vamos a hacer ahí, directamente. Pasamos por el huevo. Pasamos por los huevos. Pasamos por... Pasamos por la galleta molida. Ahí está. Por los huevos y después por la galleta molida. Claro, y pasamos también por los huevos, porque tenemos... Pasamos, ¿verdad? Pasamos, señora, por los huevos y después... Ahí está. Eso. Y ahí vamos... Y después por la galleta molida. Exactamente. Y ahí ya prácticamente tenemos lista nuestra milanesa. O sea, que esto me fascina a mí, Freddy. Yo sé que... Yo sé... Es fritura, es queso... ¿Engorda esto? Sí, sabemos, mire. Sí, sabemos bien. ¿Sabemos qué te gusta? ¿Sabemos bien? Se nota, mire. Es tan rico, Freddy. ¿Verdad, Michelle? ¿Verdad que sabemos? Sí, no sabemos. Sí, no, se sabe. Todo se sabe acá. Bueno, lo mismo acá. ¿Quién es esa frita? No me hagan bowling. No me hagan bowling. No me hagan bowling, Michelle. Bueno, y esto es fritar. Y esto te recomiendo que lo consumas al momento, porque el queso, recordemos, cuando se enfría, tiene una textura medio así de plástico lento, ¿no? Sí. Entonces, se enfría y ya lo podemos disfrutar nuevamente. Yo mientras voy a hacer el resto de los bastoncitos. Y si me da el tiempo, en 15 minutos preparo las hamburguesas a heredia. Por favor, Freddy, por favor. ¿Esto es como fritamos? Ya está. Voy a hacer uno. Rapidísimo. Uno y listo. A toda velocidad. Está muy caliente nomás. No importa, Freddy, dale. Bueno, ahí va. La gente necesita... El cocinero no se quema, Freddy. Así, con cuidado. Pero bien anchitas, ¿eh? Sí. ¿Esto ya está cocinado o no? Este está... Sí, ya está cocinado ya. El huevo es lo que necesitamos que se cocine. Ah, ok. Y ahí vamos. Ponle un poquitito de aceite. Ahí está. Sin problema. Bueno. Bueno, ok. Un poquitito de aceite. Sí. Y va ahí directo, ¿ves? Ahí va. Yo le pedí esta receta. Eso. Ahora, rápidamente, vamos a decir que es muy lindo todo. Es espectacular. Está excelente. Que la gente se está ahí. Y vamos a hacer esto así. Pan, pechuga, tomate, todo así. Sí, voy a hacer todo si me da el tiempo. Ok. Ahora sí. Receta mejor. Ah, rápidamente. Michelin, quiero saber la receta para hacer esta noche en mi casa. Ah, muy bien, María. Ahí te cuento, María. Toma nota o apunte o fotografía. Foto, Michelin, por favor, actualizá. La hamburguesa de soja con bastones de buzarella, los ingredientes, 125, pobre café, 125 gramos de proteína de soja texturizada, pobre café, 50 gramos de galleta molida, un huevo, agua caliente, cantidad necesaria, sal y pimienta, una cebolla, tres atados de cebolla en hojas y 500 gramos de queso. Exactamente. Ahí vamos mezclando bien. Dios mío, ¿cómo se nota la edad que tenés, Michelin? Pobre café. Pobre café. No, ahora sí, amigo. ¿Cómo va a sufrir ese señor, pobrecito? ¿Cómo va a sufrir ese señor? Pobre otro. Es un martín. Es un martín. Bueno, y ahora no tenemos que ver entusiasme tanto. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a una pausa porque después tenemos muchas cosas más. ¿Qué tenemos, María? ¿Qué tenemos? La ruta clásico, pero internacional de Estados Unidos, viene a dar unos cursos gratuitos, así que de eso vamos a estar hablando más adelante. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Presentamos, ¿acuerés? Sí. 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 ¡Gracias!